Diversos colectivos se concentraron frente al Corte Inglés denunciando la apología del consumismo que suponen estas fechas navideñas. ¡Y que estás comprando! ¡También te estás robando! Estamos aquí concentradas delante del Corte Inglés. Hemos elegido este sitio porque es el centro neurálgico del capitalismo y del consumismo en la ciudad de Iruña. Y estamos aquí concentrados para denunciar toda la campaña de consumismo que se nos está imponiendo desde una clase social que es la burguesía. Y está dirigida hacia nosotras que somos la clase obrera y nos lo están dirigiendo para comprarnos, para hacer que nos olvidemos de nuestra condición de asalariados. Y para confundirnos y simplemente desviarnos de nuestros problemas reales. Anteriormente nos moríamos de hambre hace siglos y ahora nos dan un nivel de consumo suficiente para que sigamos queriendo mantener nuestra condición de esclavos y esclavas. Entonces, también nos gustaría denunciar que de la misma manera que se utilizan figuras como los Reyes Magos, Papá Noel o el Niño Jesús, depende de qué país es de Europa, aquí también en Euskal Herria tenemos nuestras propias figuras como son de los Lenchero, que quitando de lado lo folclórico y lo bonito que tiene tradición, también se aprovecha para fomentar el capitalismo más duro entre los más pequeños y más vulnerables. No es crisis, es capitalismo, no es crisis, es capitalismo, no es crisis, es capitalismo.